El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Dr. Paulino Machacaari, arribó a la ciudad de los vientos a fin de participar de la novena edición de la Feria Internacional del Libro Culiaca 2024, reconociendo el esfuerzo de los organizadores de este trascendental evento, además de efectuar una donación de textos editados por esta prestigiosa Casa Superior de Estudios en los últimos años. Empezar nuestra felicitación a todo el comité organizador de la novena Feria Internacional del Libro en la provincia de San Román, Culiaca, porque los libros son la alimentación espiritual, los libros son para la cultura, para la educación, para la población. En este sentido, el libro es muy importante para la educación de los niños, de la juventud y de toda la población. Así como alguien decía, no hay edad para el estudio, tampoco hay edad para leer un libro. En otro momento, Machacaari señaló que la lectura en la educación superior universitaria es de vital importancia para conocer la realidad regional, nacional e internacional, siendo un instrumento clave en la formación de mejores profesionales, por lo que la presente gestión de gobierno universitario viene apoyando la publicación de textos que contribuyan al desarrollo de los pueblos, generando nuevos conocimientos a través de dichas publicaciones. Por ello, expresamos nuestro mayor reconocimiento por esta Feria Internacional del Libro y también saludar a todos los editoriales que están participando en esta Feria Internacional del Libro. Felicitaciones, porque la lectura es muy importante para la educación del pueblo. En la Universidad Nacional del Libro, nosotros promovemos una lectura voraz en los estudiantes que leen el libro desde el inicio hasta el final, no solo para sacar resumen, sino para analizar y comparar la realidad nacional y la realidad internacional. Durante una breve ceremonia, el rector reconoció al promotor cultural y literato Walter Pedregal Paz y a su junta directiva que organizaron este certamen educativo-cultural, motivando a las autoridades locales a apostar por la realización de estos eventos, que son indispensables para el desarrollo de los pueblos quechuas y aymaras y, por consiguiente, del país. Entre tanto, Pedregal Paz saludó la presencia de la Universidad Nacional del Altiplano, quien mediante su rector hace posible la masificación de conocimiento producido por los docentes universitarios y las entidades ligadas a la generación de nuevos textos, siendo la UNAPUNO reconocida a nivel nacional por su constante aporte académico e investigativo. Quiero agradecerte tu presencia y sé que la Universidad Nacional del Altiplano, muchos años atrás, está mostrando al mundo literario, al mundo cultural, a los estudiosos, sus publicaciones. Y de seguro el día de hoy, con tu presencia, en la cual ese entorno editorial, ese entorno de la Comisión Legislativa de esta feria, nos vamos a sentir, creo, muy agradecidos con tu presencia y con lo que nos has traído la mañana de hoy. La UNAPUNO es una de las universidades con mayor producción intelectual en los últimos años, editando más de 400 títulos de libros, que hoy son leídos en las principales bibliotecas de la región de PUNO y centros educativos. UNAPUNO. Educación de calidad.